y ya estamos como todos los días a esta hora en pura tecnología un saludo especial a toda la gente que nos está viendo en el perú en más de 100 cable operadores y vamos a partir con una muy buena noticia los autos eléctricos no se caracterizan por ser más barato que los autos a combustión los autos a combustión perdón lo dicen en china ya no existen autos a combustión por después del covid y todas estas cosas por menos de 10 mil dólares no existen dice no hay pero tenemos una novedad para todos esto se lo dijo el señor de ve y ve 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 aquí en chile y taxis ve y ve de hace años que son 100% eléctrico y es un muy buen producto baby tiene una línea que no le hemos visto acá pero que son unos autos realmente deportivos y muy bonitos ve y de es el que hace los buses aquí hay más de ciento y tantos buses eléctricos de hecho santiago de chile es la segunda ciudad perdón es el segundo país en el mundo en proporción a los habitantes con mayor cantidad de buses eléctricos ciento y tantos habían la última vez acuérdense que voy a ir a los cargadores de los buses eléctricos de de su de de su bus ya hay esa línea voy a ir a verlos ya entonces ve y de es el de los buses eléctricos acá que son full tecnología espectacular ve y de tiene un gran embajador acá que se liceó salazar y ve y de en china en su casa matriz acaba de hacer el gran anuncio recién ahora dijo no hay autos a combustión por menos de 10.000 dólares no hay ni una posibilidad de un auto eléctrico por esa plata porque hasta el momento el más barato era 19.000 euros ve y de acaba de lanzar en china su vehículo sin lujo básico pero es un auto 100% eléctrico en china para los chinos 8.000 dólares aquí cerramos la puerta muy fuerte con otros fabricantes de autos y nos dedicamos a jugar a las bolitas porque dijeron y más encima señores en europa que está tan avanzado esto que se venden hasta el 40% de los autos en algunos países de los autos nuevos que se venden son 100% eléctricos a europa vamos a llegar a un precio de 10.000 dólares se acabó cierran la puerta por fuera no hay no despídense todos en forzay en todas estas marcas 10.000 dólares no tienen ninguna manera y ninguna posibilidad de competir con ese precio si es subvencionado si el estado de china subvenciona a cambio por un chip para afasar todo lo que va a arreglar no lo sé pero sí sé que se anunció que 8.000 dólares para en china 10.000 dólares para europa se viene el b y d de precio económico y sin tanto lujo y sin tanta comodidad probablemente antes de sacar la mano lloviendo como era antes para regular el espejo cosas así no tengo problema y probablemente por esa plata se acuerde que antes tenía que sacar la mano y levantar la antena porque antes traían antena los autos y en algunas eléctricas probablemente sea así probablemente no tenga radio no tengo problema escucho la música en mi dispositivo móvil pero por 10.000 dólares venga el b y de chino que es una muy buena marca ojo la caja de mi opo reno 7 la caja de mi opo reno 7 la caja de mi opo reno 7 de hecho lo actualizó hoy día casualmente me tocó actualización hoy día de android de seguridad y de ios de seguridad mi opo reno 7 lo que es fotos me tiene totalmente sorprendido fíjese que la cámara trasera estamos hablando de la cámara trasera 64 megapíxeles 64 megapíxeles wow sony tecnología sony obviamente inteligencia artificial y absolutamente todo otra cosa que me encanta otra cosa que me encanta es que usted abre la cajita y viene el case el case de goma la protección para cuando se caiga viene con el teléfono tengo que ir a la tienda y comprarla Oppo reno 7 64 megapíxeles con su camarita con tecnología sony es como como muchos cuerpos de distancia comparado con los otros y de hecho iphone apple para ser más exacto acaba de comunicar hace unos días de que acaba de hacer un convenio con sony con sony con las cámaras para dispositivos móviles porque el iphone 15 recientamente el 14 pero el 15 el que va a salir va a salir con la cámara sony con inteligencia artificial que ya la tengo acá ya o sea el iphone 15 que va a salir va a traer esta tecnología entonces cuando el iphone 15 tenga esta tecnología y yo tenga el Oppo reno 8 voy a tener una tecnología superior pero este ya tiene los 64 megapíxeles y que iphone rápidamente trata de queremos lo mismo queremos lo mismo pero un año más atrás entonces feliz con mi Oppo reno 7 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Este señor se llama Ma Yuri. Ma es el apellido que los chinos lo ponen primero. Siempre el apellido primero y el nombre después. Pero se llama Yuri. Pero se puso Ma. Ma. Ya no vive en China. Ya no vive en China. Ya habla inglés. Ya anda por acá. Se puso Jack. Jack Ma. Pero sería en este caso Yuri Ma. La versión real. Yuri. O Jack como quiero decirle. Ya no vive en China. Lo que es Ma está tratando de averiguar dónde vive. Porque la fortuna es de él. La cabecita que inventó Alex Bess es él. Él hizo este monstruo. China se le puso un poquito pesado. Entonces se fue de China. La empresa es mía. Se fue de China. Ya no es el más rico de China. Pero sigue siendo el dueño de AliExpress. Cosa que no le complica mucho. No ser el más rico de China. Pero Yuri. O Jack como quiera decirle. Está a punto de salir ya del clandestinaje. En su exilio. Pero lo que me interesa es que hasta 70% de descuento de Navidad en las ofertas de AliExpress. Dijimos que el valor de Meta. Meta es Facebook, Whatsapp, Instagram y los anteojitos de realidad virtual. Y la obsesión de Zuckerberg. Que yo insisto. Yo digo. No es el que inventó Facebook. Lo inventaron los medizos. Los medizos ahí andan con los bitcoins. Feliz de la vida. Entonces este que se cree Gurú. Ha perdido la empresa. La mitad de su valor. Con el proyecto del Metaverso. Puso toda la fecha en el Metaverso. Cambió nombre a la empresa. Meta se llama ahora. Va bajando. Y seguimos bajando. Y el dueño. Es el mayor accionista. Y presidente del director. Y a mi señor. Pero los otros accionistas. Dijimos. Parémosla con el Metaverso. Le pusieron freno a mano. Se acabó el reloj. Se acabó un montón de proyectos. Y se acabó el Metaverso. O sea. Dedícate a Facebook. A Whatsapp. Y a Instagram. Olvídate del Metaverso. Y los anteojitos. Y como yo digo. El Metaverso va a ser. Es un mundo paralelo. Jugar Fortnite. Pero de verdad. Entonces voy a poder recorrer las tiendas. Y voy a poder comprar. Sí. En 10 años más. Si quieres 5. Algunos. Pero masivos. 10 años más. Antes no. Y así fue. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Entonces. Apple venía detrás. Con su. Con su. Su anteojito. Y sus cosas. Realidad virtual. Son más vivos. Llegaron y dijeron. No. Estamos parados. Con el proyecto. De realidad virtual. No le llaman. Ni siquiera de traverso. Realidad virtual. Porque tenemos un problema de software. Tenemos un problema de software. Que probablemente va a durar 5 años. Problema de software. Hasta que. Algún día va a ser. Ya. Algún día va a ser. Y algún día. La idea es genial. En el cual. Yo pueda. No sé si tan genial. Porque es poco sociable. O sea. La interacción entre el ser humano. Para mí. Es face to face. Y yo las reuniones. Trato de hacerlas en persona. Aunque sea tremendamente digital. Para algunas cosas. Y para otras no. Ya. El deporte. No me veo jugando. O sea. Lo tengo. Y juego. A veces. Un poquito en la casa. Pero el aire libre. Hay cosas que son. Incambiables. Entonces. Probablemente. Claro. El otro día. Hicieron. No me acuerdo. La empresa. Hicieron una reunión. Una fiesta. Hicieron una fiesta. Por el metaverso. Y costó como 200 mil dólares. Siete directores. Imagínense conversar. Hagamos la fiesta por Zoom. Claro. En la pandemia. Se hacían las fiestas por Zoom. Ajá. Y tomaban su casa. Y el otro tomaba en su casa. Pero falta el contacto. Falta el. La vida real. El mundo real. Entonces. El metaverso va a ser. Algún día. Claro. Probablemente. No vaya al mall. Yo no voy al mall. Yo compro online. Yo al mall no voy. Me carguen al mall. Pero. Pero si voy a un buen restaurante. Y cosas así. Entonces. Probablemente al mall. Voy a ocupar el metaverso. Pero en los anteojos. Voy a recorrer las tiendas. Pero falta tres años. Porque estén todas las tiendas. Porque estén todos los productos. Y para que funcione. Y pueda pagar. Y para que después llegue el paquete de verdad físico a mi casa. Entonces. En los anteojitos de realidad. Y todo el metaverso. Como quiera decirle. De Apple. Problema de software. Se para todo. Para que haya problemas de software. El nuevo BMW iX3. 100% eléctrico. Ya está en Chile. Disponible. Y en stock. Y también puede ir a probarlo. En BMW. La dehesa. Esta maravilla de auto. Es exactamente igual a los otros BMW iX3. El benzinero. El petrolero. El híbrido. Con la misma palanca de cambio. Y todo. Pero. No tiene velocidades. Solamente para adelante. Para atrás. Y neutro. Porque es eléctrico. Es lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué? Porque usted. En la semana. Puede llevar a los niños al colegio. Tranquilamente. Con un vehículo alta gama. Y el fin de semana. Con el modo Sport. Y puede ir perfectamente. A un circuito. Porque es un auto. Tremendamente rápido. Deportivo. Y con mucha seguridad. Este es el. Nuevo BMW iX3. 100% eléctrico. Que ya llegó a Chile. El astro. El ex astro. Del fútbol argentino. Batistuta. En un yate en Catar. Invitaba a amigos. A esa fiesta. Y él. Está en un departamento. Un yate en Catar. Y usted dice. Un yate en Catar. No tiene. Un yate en Catar. Y como. Ok. Voy a celebrar mi cumpleaños. Estoy soñando. Voy a celebrar mi cumpleaños. Voy a invitar a unos amigos. Bueno. Y una persona que lo hizo. Me invitó a los amigos. ¿No es cierto? Nos juntamos en Miami. La fiesta será en mi yate. Vamos a hacer. Seis parejas. Mi yate. Con tripulación y todo. Mi yate. Vamos a celebrar mi cumpleaños. En Miami. Ah. Y vamos a alojar en el yate. Porque hay dormitorios para todos. Alternativa uno. Me gané. Cuarenta millones de dólares. Y me compré un yate. Con seis dormitorios allá. Y tripulación. Alternativa dos. Get my boat. No. No. Batistuta. O el del cumpleaños en el yate. No. ¿Dónde lo quiere? ¿En Croacia? ¿Dónde lo quiere? Tengo un amigo mío, de hecho, que arrendó un catamarán. Arrendó un catamarán y recorrió Croacia y todo eso. Él la ría ahí. Sí. Si el, digamos, si el bote es muy grande y necesita tripulación, va con tripulación, con cocinero, con lo que quiera. Es donde lo quiere. Entonces lo quiero, por decir una cosa, lo quiero en Marbella. España. Lo quiero en Puerto Anus. Listo. Entonces, en Puerto Anus hay yates. Generalmente la gente que tiene, salvo que sea ultramillonario, pero, don Francisco, yate en Miami. Y se aburren, se aburren de pagar el metro lineal del aparcadero, ¿no es cierto?, el yate, porque tiene que estar conectado a la energía, conectado al agua. Se aburren de mantener estas cosas. Y yo les digo, salir a pasear, porque ahí los dos botercitos B8 consumen. Entonces, lindo paseo, 1.500 dólares. Entonces, se aburren. Entonces esa gente, saquémosle algún billetito al bote extra, get my boat. Entonces usted dice, ¿qué quiero? Quiero un catamarán, pero catamarán con dormitorio, con todo, en Croacia. O quiero un yatecito para salir a pescar de esos dos pisitos ya con dormitorio. Dormitorio, para uno, en cada matrimonial, abajo, en B en la quilla. Y, bueno, dos motorcitos igual, pero más chicos, y que lo maneje el dueño, y que tenga cerveza, que tenga algo para comer. Y vamos a ir a pescar y somos cuatro. Ok, aquí está el bote y se arrienden tanto. Entonces, get my boat es una aplicación donde te elige el destino. ¿Dónde quieres arriender? Hay veleros, lanchas, lanchas chicas, lanchas grandes, yates. Lo que se le ocurra. Lo que se le ocurra está en arriendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que tiene un yatecito, no de 40 millones de dólares, un yatecito de tres, de 100 pies, por decir. Que tiene que mantener la tripulación, el que limpia, el que cocina, y el que choferea, hay que mantenerlo. Y eso, es que tiene que tener energía y todo. Y si está estacionado, vamos pagando en la marina. Entonces, a lo mejor ese señor dice, bueno, estos dos meses no los voy a ocupar. Get my boat. Entonces, un amigo mío lo acaba de hacer. Arrendó. Yate, con tripulación, en el Caribe, el que no se maneja, si no sale a pasear, tan clavo ahí. Usted vive ahí, sale en un botecito y llega a tierra. Bueno, tenía cocinero, tenía la gran vida, y lo quiero por dos días. Claro, listo, tanto. Y usted paga, y lo pasó bomba, y el otro tiene que hacerse cargo, pagar la tripulación, de mantenerlo y tener ahí los millones de dólares montados. Entonces, get my boat. Para algún afortunado, para el que pueda hacerlo, ahí está. Pero también, como digo, tiene veleros y tiene lanchitas chicas, tiene todo. Puede arrendar por hora, por paseo, por días, por semana, con tripulación, tripulación. Por todas las alternativas están, depende el bolsillo. ¿Cómo lo tiraste en un día? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! desde que le pararon el metaverso y todas esas cosas a Zuckerberg al grupo meta están empezando a desarrollar cosas como corresponde para Whatsapp y cosas así una de las novedades que se vienen es que ahora va a poder buscar como el monito lo indica va a poder buscar en Whatsapp conversaciones o datos por fecha antes como era esto cuanto le cobré el mes pasado hoy tenía que ir a los días del mes pasado ahora va a poder poner la fecha y le va a salir todos los Whatsapp de esa fecha son las novedades que trae Whatsapp que ahora empieza a tener novedades desde que dejaron de perder el tiempo con el metaverso y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos, www.julioinfante.com Por más de 30 años a su disposición Para comprar su auto, para vender su auto Para pagar con tarjeta de crédito Para resolver la prenda, si usted está en regiones Siempre, julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted Y una vez vendido, Automotriz Julio Infante Le traspasa al contado lo acordado Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com Un periodista En otras latitudes Se dio la molestia de ver Si eran tan inteligentes o no El Alexa, el Siri y el Google Yo ni siquiera lo hubiera hecho Porque dice que comprobó que no existe la inteligencia artificial Obviamente que no la trae Si, ¿qué es lo que son estas aplicaciones? Estas aplicaciones La inteligencia artificial, entre comillas Solamente se ocupa para el reconocimiento de voz Para saber el perfil de la persona y cosas así Pero básicamente estas aplicaciones Ocupan la información que está en la red No es que piensen para desarrollar una idea Usted no le puede decir ¿Qué opinas de la vida de Napoleón? No, no piensan de la vida de Napoleón Leen la vida de Napoleón Se van a internet, a Wikipedia Y leen la vida de Napoleón ¿Qué temperatura hay? Van y buscan la temperatura Pero van a buscar información que hay No es que ellos piensen y procesen información Con inteligencia artificial Se pasó tres paraderos este periodista al hacer eso Porque no es así Y son aplicaciones de ayuda para la vida cotidiana De personas normales ¿Ya? Dos más dos O tanto por tanto O cosas así O cuéntame un chiste Pero no existe la opinión Oye, ¿y tú qué piensas? ¿De quién va a ganar el Oscar este año? No, le dan la lista De los que están candidatos al Oscar Nada más Pero no toma decisiones Ni opiniones Solamente lee la información que existe En nanosegundos Para eso está hecho Para eso se inventó De ayuda En vez como yo digo siempre En vez de ir a la Antes había que ir al escritorio A la biblioteca A sacar el libro A la letra y buscar Esto lo hace En nanosegundos ¿Ya? Y otra cosa simpática Aquí ya no sé Ni en qué norma De contaminación Estamos en Euro 4 Euro 5 No sé Pero por ahí ¿Ya? En Europa Euro 6 Por algo que se llama Euro La norma Para la contaminación Y todo eso Entonces están ya con el borrador De la norma Euro 7 Y aquí donde hay la parte simpática El borrador de la norma Euro 7 Dice No sé si saldrá después Por el otro lado Pero dice De que en las grandes ciudades Se va a prohibir el acceso A lugares concurridos Entiendes el downtown Cosas así De vehículos Que no sean eléctricos O que no vayan En modo eléctrico Ejemplo El híbrido ¿Por qué? Porque el híbrido Anda 50, 70, 80 kilómetros Eléctricos Y después Vamos con la benzina ¿Ya? Es así Entonces Dicen Que están viendo Cuando la redacción De que Si descubren Que el auto No es eléctrico Y vaya a combustión Parte Fuera Váyase acá Pero si descubren Que el híbrido No No van dando Con su función eléctrica Y que van dando Con combustión También será multado Es el borrador De la norma Euro 7 Que es la próxima Que viene Los que construyen Los autos eléctricos Tendrán que estar felices Las personas Que no tienen Autos eléctricos O híbridos No creo que mucho Pero Ahí está Y corrijo El otro día Yo hablaba De De que Habían 22 Autos Que se fabrican En México Lo corrijo Eso era cuando La última vez Que lo vi Ahora hay más De 40 autos Que se fabrican 100% En México Y la lista es Ah y son todos De alta gama No son Todos Absolutamente De alta gama Y después La próxima semana O en unos días más Les voy a contar De la carrera espacial En que va Porque se está Filtrando información Entonces 57 millones de dólares La NASA Para un proyecto Desarrollar Desarrollar Construcciones En la luna Y se filtró 82 millones de dólares Le pagaron Durante 10 años A Rusia 82 millones de dólares Por astronauta Que viajara En la Soyuz A la estación espacial 82 millones de dólares Por cada uno Siendo que el pasaje En estas SpaceX Y esta cosa Anda por los 40 Según se ha filtrado Por ahí Sería todo En el día De hoy Como siempre les digo Cualquier consulta En mis redes sociales Lucho Undurraga Si quiere ver esto O ver de nuevo Cuánto pagan Para llegar a un astronauta Si En la Soyuz A la estación espacial Todos están En mi canal De YouTube Luis Undurraga Por mi parte Será hasta mañana A esta misma hora Y en este mismo canal ¡Gracias! El nuevo BMW iX3 100% eléctrico Ya está en Chile Disponible Y en stock Y también puede ir A probarlo En BMW La dehesa Esta maravilla De auto Es exactamente Igual A los otros BMW X3 El benzinero El petrolero El híbrido Con la misma palanca De cambios Todo Pero No tiene velocidades Solamente para adelante Para atrás Y neutro Porque es eléctrico Es lo mejor De los dos mundos ¿Por qué? Porque usted En la semana Puede llevar los niños Al colegio Tranquilamente Con un vehículo Alta gama Y el fin de semana Con el modo sport Y puede ir perfectamente A un circuito Porque es un auto Tremendamente rápido Y deportivo Y con mucha seguridad Este es el Nuevo BMW iX3 100% eléctrico Que ya llegó a Chile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!